En esta semana empezamos el recorrido por los medios de comunicación con lanación.com y el registro sobre la maratónica visita que hizo el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras al departamento del Huila, llevando excelentes noticias en materia de agua para cientos de colombianos. El titular, vicepresidente entregó obras y bienestar social en el Huila. El vicepresidente recorrió los municipios de Timaná, Garzón, Campo Alegre y La Plata entregando obras de sanamiento básico, casas y mejoramiento de redes intradomiciliarias para viviendas y comunidades de muy escasos recursos. Fueron más de 1.200 familias beneficiadas en estos municipios con las obras y las dotaciones, donde además se puso en marcha un programa valorado en 6.000 millones de pesos de construcción y mejoramiento de redes intradomiciliarias para viviendas. La segunda noticia que queremos compartirles esta semana la trae el tiempo.com y son las cifras que evidencian que el 2016 ha sido un excelente año de crecimiento para el sector de la construcción. El titular, sigue creciendo la construcción de edificaciones en Colombia. La venta de viviendas entre enero y agosto de este año, equivalente a 93.241 unidades, creció en un 9,2% frente al mismo periodo del 2015. Según el informe del comportamiento del mercado de vivienda a nivel nacional, que realiza de manera mensual galería inmobiliaria. La tercera noticia que queremos resaltar esta semana la trae elheraldo.co y es sobre la jornada de pedagogía por la paz que se realizó en Sabana Larga Atlántico. Allí fue invitada, por supuesto, la ministra de Vivienda Elsa Noguera. Además, ella compartió con estudiantes y con víctimas del conflicto armado. Compartieron experiencias y razones del por qué darle el sí a la paz. El titular, víctimas piden borrar el rencor de los corazones y votar por la paz. En el evento, la ministra de Vivienda Elsa Noguera hizo un llamado a los atlanticenses para que el próximo 2 de octubre nadie se quede en la casa y salgan a votar por la paz. Y para finalizar, tenemos el trino de la semana que lo hizo el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien estuvo esta semana en el departamento del Tolima entregando excelentes noticias en materia de agua y saneamiento básico. Desde su cuenta de Twitter ratificó el progreso que ha tenido este departamento. Lo leo textual. En Tolima e Ibagué seguimos construyendo obras de infraestructura, vivienda y agua que generan desarrollo y progreso. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.